Ya lo ves No me queda nada que pierda Ya lo ves El tiempo hoy me dejó sin comer Podría dar las gracias Podría decir que Conocer todo esto De saber si fue un placer Ahogo ahora mis penas En un trapo de papel Y decirle al camarero Que no estuvo nada bien sin café Eh.. Todas de su música que por todas partes Todas de su música que no pueden darme Todas de su música que por todas partes Todas de su música incapaces de estar kiable Góndate su música, góndate su música, góndate su música Góndate su música, góndate su música, góndate su música Ahora te preguntas por qué Ahora ya no sabes qué hacer La verdad ya ha terminado Para mejor No sigamos juntos de la mano Seguiré por ahí con los labios morados Seguiré por ahí Aunque todo haya terminado No sigamos juntos de la mano Góndate su música Góndate su música, góndate su música, góndate su música Seguiré por ahí con los labios morados Para mejor Para mejor No sigamos juntos de la mano Góndate su música, góndate su música, góndate su música Góndate su música, góndate su música